qué tal mi gente bienvenidos a un vídeo más de nuestro canal para todos ustedes de metro city blogs bueno por fin vamos a conocer el nuevo paseo del río domingo sabio esto se inauguró hace más o menos una semana y un poquito más tal vez hay un vídeo ya grabado de aquí del sector de la ciénaga que entré de hecho había entrado por error así que ustedes pueden hacer una comparativa de lo que es esto miren señores en esta parte del río que le pusieron esa verja y tuvieron que colocarle hormigón cemento en cementar lo digamos y miren qué bonito ha quedado esto esto anteriormente era literalmente escombro basura del río en la orilla del río llegaba un poco acá al borde de la avenida y hoy en día miren lo hermoso que está esto este tipo de proyecto este tipo de obra es lo que realmente necesita el pueblo los lugares más vulnerables verdad la zona más popular diría yo esto se agradece esto está espectacular esto es un proyecto que eleva la calidad de vida de los residentes de esta zona allá veo que hicieron un pequeño puerto ahí a la derecha obviamente aquí esta zona hay muchas personas que se dedican a pescar y miren qué bonito mira y ser un puerto hay unas carpas también con unas casetas que se hicieron para este evidentemente para que puedan comercializar el producto vienen también pusieron parqueo déjame entrar aquí miren qué bonito pusieron parqueos entonces la salida del parqueo cuál sería porque aquí hay un vehículo bien y aquí al fondo no se puede no se puede salir solamente tenemos las por la misma entrada se sale por donde se vende mejor dicho aunque vamos a dar la vuelta aquí ahora sí pues sí señores miren estos son barrios populares lugares que la mayoría de los de los gobiernos lo tenían olvidado aunque este proyecto esta obra en la primera etapa la la inició el gobierno del presidente de danilo medina y entonces el presidente de turno le ha dado continuidad a este proyecto y eso se agradece eso lo que se llama política de estado darle continuidad a los proyectos porque es es muy es muy común es muy común o era muy común aquí en república dominicana este que cuando tú iniciaba una obra cuando tú iniciaba una obra el otro gobierno no la finalizaba porque simplemente porque simplemente él no fue quien la quien la inició entonces no se le daba continuidad quedaban quedaban ahí abandonadas y eso 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 no está bien ahora lo que se está haciendo ahora me gusta miren aquí a la derecha también hay algunas casetas para comercializar pescado una canchita de básquet también aquí a la derecha muy bonito señor a la verdad esto eleva la calidad de vida de la de los residentes esto es lo que esto es lo esto es lo que hay que hacer la verdad a ver es como que estoy emocionado por estos señores porque la cantidad de gente que se beneficia de esto y como le dije hace un ratito ahora ustedes pueden venir sentarse en su banquito espacios deportivos espacios públicos eso es digno eso es vida miren allá del otro lado en el otro lado del río habría que hacer lo mismo había que encachar todo eso en cementarlo y crear como si fuera un canal de ambos lados en cementarlo como un dique y sanear el río y eso sería un espectáculo miren en la mayoría en la mayoría de ciudades donde hay un río como este son las zonas incluso más caras en nueva york está el río juzon eso es lo más caro en argentina está el norderta eso es para ricos para ricos y entienden entonces es lo que lo digo hay que sanear el río para elevar la zona de la calidad de vida veo que este proyecto se hizo no se ha faltado sino que se hizo en cemento que le da un toque particular me gusta verdad allá al fondo hay unos barcos se ve que lo traen ahí para mantenimiento algo así por el estilo y esas casitas que están a la orilla del río pues obviamente esas casas hay que removerla de ahí de aquel lado hay que hacer un proyecto similar a este o al menos en como le dije hacer en forma de dique meter el cemento al otro lado del río hacer como que si fuera un canal de ambos lados en cementado sanear el río espectacular espectacular miren aquí hay un polideportivo eso que se ve ahí es un polideportivo que también lleva el nombre de domingo sabio espero que las autoridades después o el gobierno que sea posteriormente les dé el mantenimiento que requiere este espacio este lugar para que no lo dejen caer sea obra pública el síndico de turno el alcalde quien sea este lugar hay que darle su mantenimiento para que para que no a través del tiempo pues no se convierta entonces en lo que era antes o algo abandonado verdad mira hay un aquí a la derecha ustedes no lo pueden ver pero le voy contando hay un estadio un estadio un pequeño estadio de softball o de béisbol acá o puede ser de béisbol para un mixto para lo para los niños y esos árboles que pusieron de ambos lados se ven muy bien muy bien la zona está chula se ve bien excelente hay que hay hay que dársela hay que darle el agradecimiento el premio a las autoridades al gobierno por darle continuidad de proyecto y por tener esa visión que está también implementada también ejecutado esos banquitos que están a la derecha de cemento mira yo lo están grafiteando pero bueno imagínate acuérdense que aquí a la izquierda son allá son barrios populares así que ese tipo de cosas van a pasar pero lo el entorno los banquitos están maravillosos creo que debieron hacer en algunos lugares algunos gazebos no porque sabemos que el país nuestro bueno el sol es bastante caliente al menos que no sea para la mañana para cayendo la tarde no creo que nadie se siente ahí mucho más a esta hora entonces creo que le faltó algunos gazebos solamente eso el resto espectacular miren esa vista señores con ese puente allá al fondo maravilloso maravilloso veo que aquí a la derecha hay alguna parada de autobús no sé si ya la onza o algún corredor va a circular a trabajar por acá no lo he visto pero se ve que se está preparando para ellos aquí a la derecha hay otra cancha de básquet ahí están los niños jugando la verdad sería bueno hacer un vídeo caminando vamos a ver cuando saco un tiempo para hacer un videíto visitando los puntos estratégicos de este espacio miren qué vistas señores espectacular hermoso la verdad vuelvo y repito hay que felicitar a las autoridades porque yo sé que es su trabajo verdad porque para eso uno paga impuestos pero nosotros sabemos que tú paga los impuestos y al final nunca hacen nada entonces cuando hacen algo hay que reconocer me encanta me encanta esta vista al puente señores me fascina bueno ya veo dos camionetas de la policía y aquí a la vea que hay un pequeño espacio también no sé si será un parqueo ahí hay dos camiones de la policía y aquí a la izquierda es la subida que conecta entonces que tú puedes subir al puente verdad o sea esto esto es una opción también para tú esquivar el tránsito y y subir al puente por este lado obviamente tampoco tú puedes ir a demasiado velocidad porque no se hicieron cuenta hay una serie de policía acostado como le decimos aquí en república dominicana que limitan la velocidad y te obligan te obligan a ir más despacio bueno vamos a girar aquí de nuevo no voy a subir al puente obviamente y aquí bueno está el barrio el popular barrio los motoconchos miren para que ustedes vean que por aquí la gente es súper tranquila la gente por aquí por más que esto sea un barrio tienden a ser gente amable y más se conocen todos aquí a la izquierda antes de doblar en ese espacio vi que hay una cancha de fútbol también eso es súper importante porque ya el fútbol aquí en república americana es una realidad y todos sabemos qué que el deporte favorito de nosotros es el básquet el béisbol pero no está mal que diversifiquen un poco porque el fútbol ya es una realidad de lo que decía mira están todos estos policías acotados muy bien implementado porque son amplios no se te pegan abajo del carro que te te desgracia todo el vehículo como un montón de policía de policía acotado improvisado que hay esto esto tienen la una longitud ancho en la altura es la adecuada todo bien ejecutado señores miren aquí hay otro también hay pasos peatonales ahí que indican a sus pilotillos excelente voy a grabar el regreso más allá de que hay un poco de contraluz lo voy a grabar de todas maneras porque es que desde esta perspectiva hay cosas que se ven que del otro lado no se veían mucha cancha de basque creo que conté tres más o menos un estadio de béisbol y una cancha una pequeña cancha de fútbol y él el techado que vimos allá adelante que sería como un polideportivo polideportivo miren qué bonita señor esas casitas de colores hay casitas típicas así 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 es que la pobreza se va eliminando porque aunque ustedes no lo crean lo que son los servicios públicos los espacios de áreas verdes y los servicios públicos como educación salud agua potable energía eléctrica son los que dejan la pobreza atrás de porque tú tienes ese tipo de servicio y lugares para tu recrearte y para que tus hijos disfruten ya tú deja de ser pobre si tú tienes un salario digno si tú tienes un salario digno tú tienes agua potable tú tienes energía eléctrica ya tú dejas de ser pobre entonces para eliminar la pobreza es a través de estos proyectos y agregarle los servicios que yo te mencioné hace un ratito previamente así que bueno mi gente esto es el paseo del río domingo sabio un proyecto muy bien ejecutado iniciado por el presidente en la primera etapa el expresidente danilo medida y luís abinadero le dio continuidad y lo prolongó más aún y ya ustedes pueden ver el resultado aquí como le dije hay un pequeño estadio y los residentes por aquí tranquilo lo que como le dije si veo bastante frecuencia policial vi allá que había un par de camionetas estacionadas y ahí pues pasó otro otro equipo militar la banderita dominicana ondeando y aquí a la izquierda hay un terreno grandísimo que ahí se puede hacer un malecón bien bonito todavía hay más espacio para seguir haciendo cosas importantes importante señores miren esa portada allá no sé si lo llegan a ver impresionante no esos son los barrios que colindan al lado del río del río Sama miren eso miren que postar es parte de de la tradición de los barrios populares de la República Dominicana esa vista realmente imagínate para sacar a esas personas hay que hacer un proyecto de vivienda enorme y anular toda esa zona diría yo meterle un un bulldog y acondicionarla hacer un dique y volver a habilitarla porque la verdad tiene una vista espectacular el tema no es la vista el tema son las viviendas que son desastrosas son viviendas muy muy precarias diría yo claro ahí detrás donde está esa guagua parada están buscando la sombrita los muchachos es lo que le decía que faltó un par de gazebos carpas que hagan sombra para que la gente pueda compartir porque si no hasta las cinco y media de la tarde no hay nadie que se siente en un banco de eso y aquí a la izquierda hay un destacamento policial tal vez también una cancha más adelante eso ya lo vimos y esas casetas que hay ahí que yo le dije son puntos de venta de pescadería y cosas así por ahora esto se inauguró está todo pintadito con líneas amarillas líneas blancas las sendas peatonales eso está espectacular ahora espero que a través del tiempo miren ahí a la derecha una parada de autobús todavía no he visto ninguna onza ni ningún autobús de nada por el estilo pero evidentemente se va a implementar en caso de que no está implementado entonces le decía que espero que a través del tiempo se le dé el mantenimiento se mantenga pintada verdad para que esto entonces a través de los años no se no se deteriore este es el sector de la siena y aquí más adelante está el cuartel de bomberos de acá de la localidad de la ciénaga y esa vista hermoso puente allá arriba aquí a la derecha está muy linda la estación de bomberos por cierto señores muy bonito un buen camión de bomberos tiene y aquí a la derecha un pequeño túnel que este túnel un paso desnivel digamos es lo que hace entonces que tú conectes de nuevo con la avenida Alberto Camaño o la avenida del puerto más conocida entonces aquí tú conectas de nuevo con la avenida del puerto o avenida Francisco Alberto Camaño de Ño ese es el nombre real de esta avenida pero nosotros siempre le decimos avenida del puerto bueno mi gente vamos a dejarlo hasta aquí compartan este video para que youtube nos siga recomendando suscríbanse los que no están y los invito a que visiten nuestra tienda en línea de ropas y accesorios para que si les gusta algo pues lo compren y hagan un aporte para este canal Metro City Blocks nos vemos en un próximo video chau chau